No te enteras, no comprendes que no es algo que tengas, es algo que eres Nadie me ha convertido, nadie me hizo como soy Si alguien tiene aquí la culpa, pregúntale a tu Dios No estoy enfermo, no es un delito, no preguntes cual psiquiatra Que me paso de niño, si es ahora cuando grito que no entro en este rol Es porque nadie me dijo, que no todo es blanco o negro Que aquí no hay polos opuestos, que hay cosas que a ti y a mi Se nos escapan del entendimiento Y es que no, no es una opción, tú no elegiste, tampoco lo hice yo Y es que no, no es una opción, tú no elegiste, tampoco lo hice yo No existe cura para el amor o tú siempre te has regido por la santa razón Evitando que te rompieran el corazón en mil pedazos No elegiste una mierda, si te asusta la diferencia A mí me importa una mierda que haya gente que aún no entienda Que en mi cuerpo no hay más soberano, que en mis dos cojones, aunque naciera con ovarios Que no todo es blanco o negro, que aquí no hay polos opuestos Que no soy más distinto a ti, de lo que un jabalí lo es de un cerdo Y es que no, no es una opción, tú no elegiste, tampoco lo hice yo Y es que no, no es una opción Y es que no, no es una opción Tú no elegiste, tampoco lo hice yo Y es que no, no es una opción Tú no elegiste, tampoco lo hice yo Y es que no, no es una opción Tú no elegiste Tampoco lo hice yo ¿Cómo vas? Ahora no sé si es por los nervios de no poder sacarme el puto ruido de la cabeza También tengo una sensación constante de peligro Como si todo fuera a explotar en cualquier momento Bueno, ten paciencia, que el tratamiento requerirá un tiempo, supongo ¿Qué tratamiento? Si el psiquiatra está más perdido que yo Estuve investigando un poco y le sugerí que podría ser el síndrome de Cassandra Pero me dijo que eso no existía Ay, deja de mirar por internet, eso solo lo empeora